Música Señoras y señores, aquí está el club atlético y hubo los All Boys en su cancha, en el corozo Marcelo Bielsa, gran marco tenemos en Rosario este es el equipo del Tata Martino Música 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 Que fiesta señoras y señores, el armado explota el corozo Marcelo Bielsa con esta fiesta de Juegos de Artificio que aclaramos no están dentro del estadio bueno, no estos, si algunas vengan hacia aquí está el club atlético San Martín de San Juan que es el chacarero en cancha los hinchas de San Martín de San Juan y el rostro de Gabriel Eince en su regreso, otro de los hijos pródigos que vienen para su mala experiencia, el equipo del Tata hacía mucho que no lo vivía, mira, está sorprendido bienvenido gringo marco espectacular para este comienzo del partido en instantes nomás, ya nos metemos con la información del local con el señor Lorenzo Colomar del Oro buenas noches, bienvenido hola Fernando, Marcelo, que lujo bueno, hoy no estará Maxi Rodríguez acá es una de las figuras de New West lesionado con un hinchas de rodilla pero será un día especial como marcaban vuelven dos hombres surgidos aquí uno Nacho Scopo, el otro Gabriel Eince ambos serán alternativas en el equipo de Gerardo Martino hoy aparte cumple 200 juegos Lucas Ademar Bernardi en este momento le están entregando una plaqueta su brazalete llevará ese número y la gente delira con el capitán una variante entonces respecto del triunfo ante Lanús juega desde el arranque Martín Tonso en lugar del lesionado Rodríguez sus hijas entregándole la plaqueta Bernari no sabía de esto y se nota en la cara de emoción que tiene el jugador de New South Boys no sabía de este homenaje brindado por sus propias hijas señor Luis Lugo es un gusto enorme que esté con nosotros aquí en Rosario buenas noches, ¿cómo le va? Fernando Marcelo, el placer es mío y la verdad que ha tenido un arranque complicado San Martín de San Juan en este campeonato acumula dos derrotas en forma consecutiva primero frente a San Lorenzo y luego frente a Colón la semana pasada en su propio estadio pero si además tenemos en cuenta las promociones jugadas frente a Rosario Central y los últimos partidos del clausura 2012 ya son cinco los partidos que el conjunto verde y negro no conoce la victoria el dato es que justamente la última victoria la consiguió jugando frente a New South Boys pero claro fue en San Juan en el Hilario Sánchez en la semana se confirmó el desgarro de Cristian Gravisky su lugar en la defensa será ocupado por Lucas León Landa y es la única variante respecto del partido anterior último encuentro de la tercera fecha del torneo inicial 2012 vamos a conocer a los 11 titulares de Gerardo el Tata Martino Sivan Ubers el equipo de Martino y la preparación física del profesor Pablo Rosso va con Guzmán en el arco el fondo la línea de cuatro de Cáceres Bergini Víctor López Iván Gioni mitad de cancha con Pablo Pérez Villalba un poquito más retrasado Bernardi en ese triángulo de mitad de cancha y adelante Tonso reemplazando a Maxi Rodríguez con Esperduti y Fierroa se especuló con que jugaba Escoco en el centro del ataque y Esperduti abierto a la derecha finalmente Martino se inclinó por Tonso el Tata con toda la tranquilidad del mundo esperando el partido conocemos ahora sí al conjunto titular de Facundo Saba San Martín de San Juan y sus titulares el equipo que dirige Saba tiene ardente en el arco Rudler Matías Landa y más en la línea de cuatro mitad de cancha con Bogado Alderete Poggi Velázquez junto con Canuto son mediocampistas ofensivos y adelante Caprari el único punta de este equipo San Juanino que tiene la preparación física de Santiago Montanari Saba con la tranquilidad que siempre lleva Facundo el árbitro del encuentro es el señor Diego Ceballo acompañado por quiénes Lorenzo asistente número uno Yamil Bonfá el dos Ezequiel Brailovsky y el árbitro suplente Carlos Lozano respecto de Bernardi no sabía absolutamente nada con la presencia de las hijas Oberani Ubel con su casaca alternativa está Mauricio Sperduti en la clásica San Martín de San Juan último encuentro señoras y señores en Fútbol para Todos estamos a punto de ver el partido entre Newell y San Martín Fluo las camisetas de los hombres habitualmente de negro bueno hoy no nada que ver Diego Ceballos dice que está todo en condiciones el capitán Bernardi el hombre de los 200 el del bicentenario junto a Mauricio Sperduti señoras y señores en Rosario en el coloso Marcelo Bielsa en el parque de la independencia van a jugar Newells y San Martín rueda el cuero vestido de locura comienza la emoción ya juegan en Rosario el último encuentro torneo inicial tercera fecha Copa Eva Perón Copa Vita Capitana Torneo Eva Perón buscando el Bebu Velázquez el ex Lluves dejándola para Abogado aquí marca Veratonzos esfuerza pero no va a llegar en esta oportunidad Marcos Cáceres será lateral para San Martín de San Juan el hombre que será el encargado de meter esas pelotas por el costado será Emanuel Mas Caprari que busca el tabal de Eresti por el medio el ex Rosario central saque de costado que corresponde Newells Cáceres jugando con Santiago Bargini se muestra Víctor López abierto por la izquierda Bagnoni prefiere por el medio para Villalba la tiene Raúl Hernán Villalba Pérez se muestra Bernardi Villalba Bernardi López la pide desesperado Bagnoni pelota para León anticipaba Rudler el hombre de San Martín será saque de costado para Newells Poggi fue a jugar a la derecha este es el choque donde quedó sentido el jugador de San Martín de San Juan que es Matías Rudler decíamos Poggi se fue a jugar a la derecha Canuto a la izquierda Bogado más cerquita de Alderete lo suelta Velázquez para que esté más cerca de Caprari 4-4-1-1 el arranque del equipo de Saba en el comienzo del partido aquí en el banco se queja Rudler ahora saque de costado para Newells Paggioni en el ingreso se mueve Esperluti cerca del área esperando por el medio está Tonzo pasa por Figueroa aquí la tiene Víctor mira para Tonzo la par sesión para Bernardi que bien que abrió para Cáceres atención se viene a Newell lo vamos buscando primero el centro media vuelta Bernardi señores y señores saquetés del arco corresponde San Martín de San Juan las intervenciones a un toque muy buena descarga de Tonzo ahí en el primer pase Bernardi también abrió de primera en su partido 200 el capitán estuvo cerca de convertir en la media vuelta la pelota salió cerquita del palo debuto en 1998 Bernardi con el profe Castelli tiene 5 goles en su haber Marcos Cáceres en el ingreso ahí está el paraguayo lo van a buscar la adversa fue Guzmán ¿no? que jugó con esta casaca sanjuanina se viene más sigue Manuel sigue Manuel no podía por este costado intentaba Damián Canuto será para Newell si conocemos a los suplentes ¿no? como no Perata el arquero Heinze Casco Mateo Hachen Urruti y Escoco no se pregunta cuánto estará Heinze en el banco de suplentes de Newell ¿no? si ese es el tema ¿no? y hay que ver en dónde juega yo creo que por lo que probó en práctica Martino de lateral por izquierda y soltándolo a Van Gion y a la mitad de la cancha Caprari para Velázquez es así Colomar ¿no? esa es una opción la otra que lo haga como segundo saguero central pero por ahora quiere respetar lo que viene haciendo Víctor López y no descartó una línea de tres Martino cuando las condiciones así lo permiten más se viene Mara pide Caprari tocó para Canuto buena devolución para más corre este más es bueno marca Víctor López gana en carrera evita el tiro de esquina pero no le saque de costa en el área está esperando Bogado se mueve Caprari gran goleador San Juanino Caprari con Bernini se viene tomando Viro para Caprari Tonzo Pérez Bergini sale con jerarquía el de Máximo Paz tocando para Tonzo la viene pidiendo Esperduti Viro para Mauricio Matías Velázquez Canuto solo por derecha avanza Rudder Peter Rudder quiso ponerlo para Bogado Guzmán llegaba Poggi por el centro del área por poco no llegó Poggi son mediocampistas con buen manejo también los de San Martín de San Juan sobre todo Poggi Canuto van por los costados tienen movilidad son rapiditos en la mitad de la cancha intentan compensar una mitad de cancha que Dios tiene a Villalba como siempre el volante más retrasado delante de él volantes internos como le gusta llamarlo a Martino con Bernardi y Pablo Pérez cerquita del mediocampista central y con dos mediocampistas que llegan o delanteros que retroceden como quieran llamarlo Tonzo y Figueroa por los costados y Esperduti bien de punta Cáceres viene a buscar López Cáceres para Bernardi libre sin embargo anticipaba Landa Caprari Canuto la pide Bogado año sobre Villalba pasa por Poggi entre dos a buscarlo fuerte abajo Pérez falta en las narices de Ceballos y el árbitro dice que es tiro libre para San Martín de San Juan primero Villalba después va Pérez ahí barriendo pelota y jugador al 10 Federico Poggi 6 minutos primer tiempo en Rosario se termina en la tercera fecha 0 a 0 había una indicación de Saba ¿no? sí que estén atentos al rebote entra el pelotazo de Bogado corto para Ruttler a Pérez a Pérez a buscarlo meteo centro al área eso lo intentaba Villalba le estaba al derecha lo cargó el nombre de Newells de Figueroa estaba los gritos Martino pidiendo que jueguen la bola rápido conocemos a los suplentes de Facundo de Facundo Saba y San Martín por favor como no el arquero suplente es Corti Sosa Cantero Bustos Salas Luna y el goleador Penco Cáceres el rebote en Pérez jornada sin lluvia hoy sobre la tarde en Rosario y al menos vemos uno de los partidos sin antesala de lluvia torrenciar ¿no? alguna gota en este momento mi estimado está cayendo ¿ahora? sí señor ah bueno perfecto ahí veo que hay unos cuantos que están poniéndose el piloto Velázquez Bogado Lapid de Rudler se mueve Poggi toca San Martín de San Juan va Bogado vino para Velázquez abrió Bogado otra vez para Rudler está esperando Caprari vino centro para Caprari que sacaba por aquel costado era Víctor López recuperando Bogado la marca Figueroa saca Pérez nuevo saque de banda se adelanta unos metros el equipo de Saba sí se adelanta ir lejos de retroceder o guarecerse la idea de Saba es pelear tener la tenencia de pelota lo más lejos posible de su arco intenta San Martín se abre Alderete vino para Velázquez maneja los hilos el Bebu Alderete Emanuel más luego buscarlo todo sobre llegaba intentó una finta la cabriola casi circense pero vano repitió como dijimos va a pelearla allá adelante a discutirle el medio campo a News lejos de su área y tratando de manejar la pelota tiene jugadores para hacerlo y es lo que está proponiendo esta noche en cancha ante un News que todavía no pudo tomar el control del partido y a la pasada Facundo Saba lo tenía muy cerca Emanuel Mas elijo ojo con la espalda cuando subís Pangeoni balonel para Figueroa el standen por izquierda que intenta tener resultado con esa pelota por el piso ahí va Figueroa gana Víctor hizo bien Víctor descargando para Bernal de atención que por medio va picando Jasper Dutti demasiado largo el pase que controla sin inconveniente Sardente con su binada habrá salida para los sanjuaninos le ratificó Martino la confianza a Esperdutti tras el gol en cancha de Lanús para que juegue delantero centro por eso esperas Coco bolita postal de Saba y de Martino nuestro señor director panorama de ambos Bernardi lo van a buscar Esperdutti Ana Villalba Pablo Pérez jugando de memoria para que corra Martino con Cáceres este es más que no podía ganó Cáceres atención está esperando Bernardi solito para Lucas preparen apuntan Lucas el rebote ardente sin inconveniente cuando se acaba el latigazo el capitán la proyección criteriosa de Cáceres que es un zaguero central transformado con el coronel de los partidos en lateral por derecha ya lo hacía en Racing lo utiliza Martino en esa posición de un pase criterioso y otra vez Bernardi pisando el área de enfrente Landa al derecha que cubre es Vergini por Santiago Vergini el flaco mete el cuerpo la barra salida para Anahuel Guzmán ahí me avisan que en toda la ciudad zona norte está lloviendo también en todos lados vio no sé si yo le creía Guzmán Vergini Guzmán cuando presionaba al Bebo Velázquez confiaba en la salida de los hombres del fondo de Neubels por ahí aparece Federico Poggi lo va a buscar Bagioni atrás lo tiene Rudler ya pasó Rudler solito al derecha por atrás descargará en él no embogado Velázquez el rebote para Caprari Vergini que anticipaba le va a quedar otra vez al derecha poniendo por la izquierda para Canuto Canuto que levantó la cabeza y ahora quiere Caprari otra vez sigue Canuto Velázquez se mete al área Vergini otra vez apareciendo Santiago para tocar para Pérez y Pablo Pérez Villalba Cáceres se la regalaron a Canuto Poggi sin falta el paraguayo Vergini obligado con el pie Guzmán Víctor López hay un buen trabajo de San Martín de San Juan fíjate donde está presionando la línea de fondo parada cerca del círculo central y a presionar en la salida Neos un partido contra la unión de San Martín también en función de visitante había realizado un trabajo sin nada mucha presión arriba Esperdutti que lo busca también Pablo Pérez le pifió en defensa al anda va Tonso Tonso maniobra paso entre dos gran jugada se viene Tonso quiere meter esa pelota al área para Figueroa ya se reacomodó en defensa San Martín Tonso centro para Figueroa la baja para Bernardi de primera para Esperdutti está solo Esperdutti Fue buena la de Tonso Fue buena la de Tonso una jugada que se inició casi con una pifia en el rechazo de la defensa le posibilitó a Tonso tomar la pelota y comenzar a zigzaguear 20 partidos tiene en primera Tonso este es apenas el tercero como tribular y ya marcó tres goles ¿Recordás en qué año Guzmán estuvo en Cuyo? Bocado entre 2007 y 2009 intentaba desde aquel costado Matiá de Pancho Francisco Matiá saque de costado que corresponde a News Bagioni para Víctor López estuvo en Independiente Rivadavia claro Vergini le va acomodando Santiago que no pudo en el anterior Víctor López a buscar esa pelota Pablo Pérez ahí la tiene Pablo picando Figueroa que viene Víctor está esperando el perdón y va por el primero la tiene Víctor va Figueroa demoró le va a quedar a Bernardi sigue el peligro abrió para Cáceres gol 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 de Neubels el paraguano Marcos Cáceres estaba atento al centro del capitán Guaraní el hombre lo gana Neubels a los 13 minutos la yeta para San Martín de San Juan Neubels 1 San Martín 0 Cáceres lo hizo si repasamos las incursiones de las incursiones de News en el área habían sido Cáceres para Tonso Bernardi Cáceres Cáceres Bernardi en la primera llegada en la anterior Cáceres a Bernardi y en esta primero la jugada de Figueroa la pelota que es rechazada parcialmente y Bernardi para Cáceres que esta vez metió la diagonal apareció como un 9 y de cabeza puso el 1 a 0 Cáceres y Bernardi y se viene Tonso va por el segundo Tonso Ardente cerrando sigue el peligro la busca por este costado Pablo Pérez no lo tocaron ¿qué pasó ahí en el área? Sí Ardente en la desesperación por buscar la pelota para mí se lo lleva puesto el jugador de Nielsen Luiz y comete penales tiro de esquina para Nielsen así se vive como si fuera el único el último de nuestras vidas con todas las ganas con todas las pasiones el último de la fecha 3 del torneo inicial 2012 de Eva Perón de la Copa Evita Capitana enojadísimo Ardente el ex Tigre le va a pegar Figueroa esperan 4 cabeceadores de Nielsen 5 ahora van los saltos del parque tiembla el coloso solo está ganando por un tanto contra Cero y quiere más sacan uno de los globos que molesta Ardente despega Figueroa atención va Víctor al área atento Caprari dando una mano el que busque Rubio por aquí al costado se mueve por el medio Poggi para buscar sin falta dice el árbitro va Johnny para Esperdotti corriendo por el medio atención que está solito Figueroa solo Figueroa Esperdotti dividió ganó Víctor aquí está Figueroa para Bagnoni buen cambio de frente la pide Thompson ahí viene Bagnoni con la paciencia de los equipos de Martino la lleva Bagnoni se quedó sin ángulo saque desde el arco pero responde a San Martín de San Juan que pierde 1 a 0 fue el primer tanto de Marcos Cáceres con esta camiseta jugador que pidió Martino que lo conoce de la selección de Paraguay le hicieron un contrato por 4 años esta es la jugada anterior Don Dardente desesperado por buscar la pelota se lo saca de encima Tonso pegándole un empujón Colorado Saba palmas hacia abajo pide tranquilidad a sus dirigidos falta tanto Bogado venía el centro intentaba Poggi va a pelear Velázquez frente a Bagnoni partido 1 a 0 que está ganando Lloves atención que hay infracción Sebastián no lo había cobrado lo marcó en línea exactamente se le va a mostrar el cartón amarillo es el primero en la visita de Androle de Duvelás que es el segundo asistente es el segundo es el señor que se quede Brian López está viviendo a través de la pantalla de fútbol para todos esta victoria 1 a 0 de Nubes que se ilusió fue arriba muy mal Velázquez en plancha el tobillo de Bagnoni escuchen los aplausos porque Martino mandó moverse a Gabriel Jense también a Casco claro se ilusiona tanto el hincha de Nubles porque tiene un equipo en cancha que continúa casi en su totalidad respecto al temporada anterior pero vemos a Jense ahí está Gabriel siendo ovacionado aquí está la jugada donde se inicia el ataque de Nubles o el boys la habilitación para el sector izquierdo para Figueroa estaba perfectamente habilitado no queda ninguna duda la pelota deriva en Bernardi y Cáceres apareciendo como 9 cabeceando en el área de Chica y poniendo el único gol del partido cuando News trataba de tejer jugadas en un equipo que controlaba el juego de News mediante una presión bastante interesante bien ordenadito apareció este ataque de News para desequilibrar las cosas comenzar a ganar el partido continuando con el concepto anterior decía todavía en el banco Eince sin la presencia de Rodríguez lesionado y el Tata Martino en el banco de suplejo Canuto ores importantes con Rosa Internacional se viene Tonzo va Tonzo abriendo el juego de tensión rebote la boca Figueroa Esperduti que intenta Pablo Pérez este le pega bien sin embargo qué buen taco Esperduti Nico Mauricio la robó Rutler Matías desbogado falta sobre Mauro de Pablo Pérez habrá tiro libre si bien falta mucho y ustedes nos marcaban ganando y Newell será uno de los punteros sale del descenso y llega a 39 puntos en la temporada con lo cual se estaría metiendo en la Copa Libertadores 2013 Más Alderete Rutler de cabeza para Poggi atención que viene Caprari por el medio está acomodadito en defensa Newell sin embargo complica Guzmán Bogado Velázquez al lado no podía Villalba la deja pasar Alderete está para Landa Lucas León Landa Triple L Más Virgini ganando Velázquez detaba el taco Canuto Pérez para Tonso atención que viene Tonso un poquito largo ¿no? Sí pero hay una buena movilidad de Tonso por el sector derecho jugando cerca de Pablo Pérez ha sentido el golpe de San Martín de San Juan después de un comienzo ordenado ahora tiene que ir a buscar el empate Canuto para Velázquez va Velázquez va Velázquez traba Víctor López falta tiro libre y además me parece roja 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 directa para Víctor López se queda con 10 Neubles por la expulsión roja directa para Víctor López fue a buscar Velázquez por el medio que daba el hueco para que se meta el Bebu se queda con 10 Neubles va en jugada peligrosa sinceramente me parece que no no es para roja pero para piden la camisa urgente piden la camisa a ver gracias Luis es más hasta veo por momentos que después de trabar hasta intenta frenarse cuando un jugador va con la suela adelante es una jugada peligrosa y en riesgo para el adversario está en juzgar que el árbitro después decida que es roja o no como la anterior de Velázquez sobre Bangeón y que también fue al tobillo y que fue muy peligrosa vos sabes Marcelo que llamó mucho la atención con la vehemencia que Diego Ceballos pedía la asistencia del carrito para el jugador de San Martín de San Juan otra vez a ver insisto que es jugada peligrosa y que es de riesgo para el adversario y los jugadores cuando van con la suela es una alternativa de mucho peligro para el adversario eso es cierto después está en el árbitro en juzgar como considera la acción por lo que es que va a poder continuar sin inconvenientes ahí está yo insisto en este concepto bueno es una decisión del árbitro y como juzga él no me dio la sensación que sea para Roja directa pero libre para San Martín de San Juan a 21 metros 20 del arco de Guzmán posibilidad de empate para el San Juanino por un hombre menos Neubels desde el minuto 21 por expulsión Roja directa de Víctor Rópez lo busca San Martín se acomoda volado también está Poggi atención que lo busca el chacarero viene el pelotazo barrera rebote embogado Guzmán se va a venir Heinze en un ratito están viendo por quién pero ya intensificó los trabajos y se va a venir con la remera 20 Heinze bueno si nos preguntábamos cuándo era el momento del gringo apareció por esta acción de Víctor López desesperado la vida de Velázquez solito por izquierda se viene Poggi Poggi que la mete para Caprari atención que lo persigue Santiago Berlini será muy larga no va a llegar Caprari habrá salida para Guzmán y para Neubels que gana 1 a 0 con gol tempranero nomás de Marcos Cáceres a los 13 minutos yo no lo veo pisar bien a a Baggión y Lorenzo no, no, no no se ha recuperado totalmente fíjense lo que despertará en los distintos personajes que componen este partido la presencia del gringo Heinze que muchos jugadores del banco de suplentes de San Martín de San Juan se asomaron a verlo y a mirar cómo hacía movimientos precompetitivos y ahora que se va a venir su ingreso seguramente arriba Rutler busca Poggi Poggi para Beranque que fue insultado también después de la acción cuando se paró enseguida por parte de los hinchas de Newhouse Bogado avanza San Martín corta Berlini deja para Villar otra vez para Pablo Pérez abriendo por derecha para Tonzo ahí falta de Reinaldo al derecha y va a ver la tarjeta amarilla es el segundo en la visita antes Velázquez ahora al derecha el ex Rosario Central y te puedo asegurar que todo el tiempo se lo hacen recordar otra hepática que aparece en el juego bueno bueno al final se inclina Martino no está mal está mal porque Pautazo me dijo que es el 16 no se va el último partido el último partido que jugó en total fueron 8 fue en noviembre del mismo año ganó 8 torneos en todos los clubes donde jugó y el oro en apenas 2004 habla con Bernardo y le da las indicaciones que ya marcando presencia al toque ¿no? sí 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 el gringo gringo que cae de las tribunas de Nieuble señoras y señores uno menos tiene Nieuble por la expulsión de López lo que está ganando sin embargo 1-0 centro para Poggi el gringo Jense está el cuerpo Caparari para Pablo Pérez y para San Martín de San Juan Víctor Figueroa agradecía los aplausos también cuando se iba bueno algunos tibios también eran para él por supuesto ¿no? me parece que la orden de Jense fue a Vangioni andá por el sector que ocuparía Figueroa ante la salida del mediocampista de Neuzo López Pogado abriendo para Rudner está esperando por el medio Caparari lo venía tomando Santiago Vergini vino al centro para Caparari Vergini alterete divide con Tonzo va al cielo de los chambones pero cielo al fin López de Canuto si con falta sobre Pérez tiro libre para Neuves bueno ha habido en el partido una situación que es ahí está la infracción del hombre surgido en las inferiores de Central Córdoba está claro que ha habido una expulsión una situación en el juego en donde Neuze trata de reacomodarse en un partido que tendrá que jugar con uno menos por lo menos hasta aquí en gran parte del encuentro si no pasa nada con algún jugador de San Martín de San Juan Tonzo se viene Tonzo entró bien en el partido Tonzo lo dejó para Mojero terminó el centro para Espertutti rebote ahí lateral para Neuves Lorenzo por abajo novedades Martino no tiene un buen semblante más allá del 1-0 por el otro lado Luis recién el sábado le gritaba a Diego Ceballos al árbitro no te dejes influenciar por la gente que no te manejen el partido en referencia a los gritos que recibe desde la cancha cada vez que hay alguna situación de falta con algún jugador de Neuves ya se siente también a Jovinita porque están rebalando algunos Bogado jugando por el medio para el Bebu Velázquez asando por este costado más se viene Manuel abriéndose solo por la izquierda está Canuto ya la tiene Damián Canuto espera Caprari solo por atrás sigue Canuto Canuto mete el centro eso es lo que intentaba Brasac de costado para San Martín entretenido partido tenemos en el final de esta tercera fecha del torneo inicial más Canuto Velázquez esperando también Caprari aparece ahora por atrás Poggi centro retiro de esquina señoras y señores desde la izquierda para el equipo de Facundo Saba ya va a buscar de cabeza Matías también Lucas Landa que acomode Canuto 1 a 0 está ganando Neuves para el rebote se queda más junto a Mauro Bogado se defiende Neuves momento momento pide Ceballos lo va a llamar de Manuel Mas y de Santiago Vergine están parejos de alto los flacos es Matia es Matia es Matia 1'89 para el ex Flandria que va a pegar Canuto centro de Damián Canuto camisazo se venía justo para sacar la Cáceres cuando intentaba Landa por el medio no llega Canuto abraza que desde el arco para Nules respecto respecto de la expulsión sé que los árbitros han recibido en la última pretemporada antes de comenzar este torneo una indicación muy concreta muy precisa de frenar el juego grupo que ante acciones temerarias ante acciones de juego muy fuerte deben expulsar directamente sé que esa es una de las indicaciones que les han dado en la pretemporada alta sobre tonso comenta Marcelo Lewandowski en la pantalla de fútbol para todos se vive en toda la Argentina este triunfo de Nules 1 a 0 a los 29 minutos del primer tiempo Pablo Pérez para darle se mueve Bernardi ya lo va a dejar nomás a Raúl Hernán Villalba Villalba para Cáceres desbordó Cáceres mira Cáceres tiro de Kira desde la derecha responde a Nules este es el autor del único gol del partido ha sido el jugador más peligroso de Nules porque en las proyecciones ha sorprendido por su costado hizo el gol viene el paraguayo quiero decir que en consonancia con la acción donde fue impulsado López en la anterior de Velázquez sobre Van Gionni fue una jugada similar tan brusca y tan riesgosa para el físico de la adversario como la de López Vergini e insesperando atención señoras y señores le va a pegar Tonso busca el segundo nivel por abajo oh pifiaron en el remate era el Bebo Velázquez a Tonso para recuperar Villalba Bernardi a por y para Esperduti lo persigue más le va a quedar ese valor a Cáceres otra vez para Esperduti se queda ardente con esa pelota en esta producción integral de fútbol para todos estamos viviéndolo por ejemplo en Valle Fértil provincia de San Juan o en el Espinillo en el norte del Chaco toda la Argentina Velázquez más el centro Bernal va a correr Mauricio Perduti saca más asegura con ardente un saludo para todos los hinchas a Juanino que está viviendo el partido han acompañado como pudieron o los que pudieron en realidad en este fin de semana largo en toda la República Argentina siguiéndolo seguramente por fútbol para todos Velázquez Canuto no podía Caprari sacaba Cáceres Bogado la tiene Bogado abrió para más está habilitado más la tiene Manuel atrás centro de Poggi para Caprari sacaba Ince la busca Bernal y aquí la tiene Bernal y Matías Benze rápidamente Perduti no lo puede bajar y va entre dos falta lo venían manoteando lo venían tocando tiro libre para Neubels podría sacar como podía Perduti claro la infracción de Matías por el agarrón de camiseta sin intención de jugar la pelota amarilla no sacó amarilla ¿no? no, no, no pedía Martino los gritos de cartón acomodo Bernardi señoras y señores 1-0 está ganando Neubels que está con 10 por la expulsión de Víctor López desde los 21 minutos de esta primera etapa a los 3 se había convertido Marcos Cáceres recordamos que Galilei se ingresó en lugar de Víctor Figueroa a Neubels Bernardi espira Vergini Pérez revienta más Caprari que no sin Villalba que la corre Cáceres gana Cáceres mirá el paraguayo le ganó a Canuto se mire Cáceres pero el medio está perdido sigue Cáceres va Cáceres va Cáceres ardente nos animó a picarla no pudo no supo se arrimó demasiado sobre el arquero y se quedó sin ángulo avanzó demasiado sino Cáceres que robó una pelota allá adelante hasta aquí el mejor jugador de la cancha es el paraguayo Cáceres Velázquez acompaña Caprari por el medio sigue Velázquez para saque de costado para San Martín además las proyecciones son criteriosas no va siempre pero cuando va sorprende al derecha acá está Reinaldo al derecha Rutler se muestra Carunto ahora por la derecha Carunto enganchó Velázquez al arco violento diardoso sacó Velázquez esto sigue un acero que bien la hizo Velázquez buscó el claro y sacó el remate lo más claro que mostró San Martín de San Juan hasta aquí el enganche rápido dejando en el camino a Bergini que no llegó a cerrar Heinsen Velázquez Lantas jugando con Poggi la señal de Martino es que defiendan con tres bueno por ahora no le está la señal aquí no la pregunta para más Poggi buena maniobra Federico saca Pablo Pérez la idea es lo que lo que le comentaba Heinsen bien entró a Bangioni anda anda por tu banda pero Bangioni sigue jugando de lateral al retroceder tiene que soltarse cuando el equipo ataca Rudler abriendo para más que está habilitado solito por la izquierda esperando a Caprani también está Federico Poggi va por el empate viene al centro Santiago Bergini Evita que llegue esa pelota al área donde había tres hombres de San Martín de San Juan bocado Velázquez esperando Poggi libre aquí la tira Federico buen toque para Velázquez acá Cáceres había falta sobre el paraguayo quería algo que le faltara a Velázquez para que lo insulten era esto está molestado Velázquez además lo echó Martino lo echó Martino a Martino creo Martino lo ha recriminado claro por la falta de Velázquez que está molestado a lo que pasa que Martino le dice cómo fue con plancha estando amonestado y no lo amonestás de nuevo y ahora luchó va a buscar alguna explicación primero el Tata mientras se retira por el medio del terreno recordamos que Newell como bien marcábamos en gráfica recién desde los 21 está así Víctor López con roca directa infracción sobre Velázquez primera vez que Martino no va a estar en el banco de suplentes desde que asumió quizá va a los gritos diciendo vas a adicionar ¿no? si ahora todos van a reclamar de hecho está reclamando el Tata por el medio se va a expulsado Gerardo Martino los 35 minutos tiro libre para Newell mientras tanto y ojo con Pautazo porque Newell me parece que se va a quedar sin técnico también Pautazo lo echó Pautazo sí señor también lo echó Pautazo verás que fue también mal en esta jugada estando amonestado Martino le sigue reclamando en este caso de Sequierdo Breilovsky ahí está verás Breilovsky le dice bueno usted ya pidió explicaciones lo que le pudieron decir es lo que le dijo Ceballos también expulsado Pautazo si no fue por entrar tarde a Martino me parece que por protestar lo echaron en el otro torneo o no no lo recuerdo me parece que no me parece que no le dice Ceballos a la gente de seguridad respecto de Pautazo ¿no? Pautazo ahí está el Tata el Tata hasta los lentes se sacó Pautazo no se quiere ir muy bien señoras y señores el partido está detenido por el instante a los 37 minutos de este primer tiempo pero está ganando Nubes recordamos se va a tomar todo el tiempo del mundo Pautazo va a guardar los lentes en el estuche van a hacer cosas que ahora sí pelota de movimiento tiro libre para Nubes tiene de todo el encuentro Guzmán para darle enojadísimo Pautazo ahí se escucha de fondo el enojo de Pautazo para toda la gente de seguridad sale Landa Pautazo Mari Vergini Houston tenemos un problema ahí estamos saque de costado que corresponde al equipo San Juanino Poggi Velázquez otra vez para Poggi activo descargando para Matías a todo esto Saba Luis que pide que su equipo sea adelante en el campo de juego viene a aprovechar el momento 20 le va Gabriel jugando para Bernardi Bagnoni que no llega habrá saque de costado para Chacarero este rápido Rudler Caprari un poco más atrás dice otra vez Canuto la pone para más el pastón Nahuel Guzmán bueno pintaba para un partido realmente entretenido y se ha bueno se ha producido todo un ruido extraño en la expulsión de Víctor López después lo de Martino lo de Pautazo se juega con mucho nervio y poco fútbol se viene Poggi Poggi que lo va empanando para Caprari Ense salvando su arco de una segura caída aunque estaba con Man claro Canuto intentaba por ese costado otra vez Poggi esperando Caprari por el medio marca por allá Bagnoni a Lionel buscando las perdutis sacaba Matías el partido continúa 1 a 0 a Borgeni San Martín parado en campo de News o Boys tratando de presionar allá adelante de recuperar la pelota News espera por ahora salvo aquella jugada de Cáceres no ha podido sacar ninguna contra repito en un partido que se ha enrarecido con aquella expulsión de López y después con las discusiones de Martín y de Pautasso Bagnoni Villalba para Esperduti para que corra Mauricio va Mauricio traba Landa es pelota para Neubels sobre el final del primer tiempo suenan las campanas del ocaso 40 minutos en el banco Perata habla con el profe este lo hace con el médico incrédulo y quien va a dar las indicaciones el otro estudiante que es Coria no está en el banco el mismo que el profe habrá teléfono habrá teléfono seguro el destino libre que corresponde a Neubels señoras y señores acaba de marcar Diego Ceballos algo le dice Tonso Bagnoni le dice dale voz y al área va Cáceres autor de el único gol del partido va Eince Vergini para buscar de cabeza también se mueve Sperduti cerca del punto penal ahí está el gringo el gringo viejo así un Gregor y Pérez ¿no? tiro libre desde la izquierda para Neubels atención se defiende Ardente viene al centro Cáceres Ardente otra vez el paraguayo atento ganando arriba los bordejeos en la pelota parada la marcación hombre a hombre gana otra vez Cáceres la jugada de peligro lo tuvieron como principal protagonista jugada de peligro que generó Neubels y gol incluido y Facundo Saba que mandó a moverse al 31 Lucas Salas y al goleador Sebastián Penco viene la posición de pelota San Martín de San Juan 58 contra el 42 de Neubels lo que da una muestra de lo que ha salido a hacer San Martín de San Juan al margen de la expulsión de Víctor López un equipo que ha salido desde el primer momento a no meterse atrás atención que esa pelota la va a buscar Cáceres va con uno más el San Juanino falta sobre Caprari habrá tiro libre para San Martín recordamos que está con 10 Neubels por la expulsión de Víctor López Bernardo y no lo puede creer aquí está la falta otra vez lo saca Villalba pasa que bueno ya se protesta todo cada una de las sanciones de Ceballos le va a Caprari para tomar posición Vananda Valderete se mueve Matías también para buscar de cabeza le va a pegar Bogado se defiende Neubels 43 minutos desde el primer tiempo 1-0 gana Neubels pelotazo de Bogado Guzmán atento seguro firme el arquero de Neubels Guzmán que sale en el área chica se queda con una pelota muy difícil con un centro que caía sobre el segundo par Bernardi con Tonzo se viene Tonzo Pablo Pérez ha entrado poco en juego Pablo y Tonzo Pérez cambiando para Bernardi le quedaba algo atrás de cabeza de cabeza se la daba a la ardente y era Canuto un compromiso le tiraba a la ardente Matías para Rutler Velázquez Reynaldo Anderete choquecito entre Tonzo y Velázquez Poggi se viene Federico Poggi sigue Poggi sigue Poggi va el capitán sigue Poggi trababa Pérez va Poggi no pudo para saque de costado que corresponde a Newles desde el fondo vamos a ver cuando se recupera no porque estuvo parado bastante el partido con la exposición de Víctor López del Tata Martino de Pautas el ayudante del Tata la indicación que vi fue de 6 minutos el dato que me aportan que a Martino y a Pautas los expulsaron en un mismo partido en la semifinal de la Copa América del 2011 cuando Paraguay jugó con Venezuela mirá el Tata ahí mirá después dirigió Adrián Coria ahí está se esconde el Tata los dos están Pautas se pusieron los lentes y está de entrada y Markovic Raúl Markovic otro de los asistentes del Tata tiro libre para Neubel señoras y señores a partir de este momento 6 minutos para recuperarlo está ganando Neubel con gol de Marco Cáceres el minuto 13 de este primer tiempo a los 21 fue expulsado Víctor López a los 35 lo expulsaron al Tata Martino y a Gerardo Pautas su ayudante recién lo veíamos y ahora se viene San Martín de San Juan con Velázquez cortaba Banjoni Banjoni recuperando Caprari y va Gastón Caprari quedó atendido el hombre de San Martín de San Juan va Caprari se le había jugado todo Banjoni por atrás solito está Rudler preparen apunten Rudler avisa San Martín saque pies del arco para los del Tata San Martín intenta ir por los costados Poggi hace un rato se tiró por el sector izquierdo Canuto va por la derecha mantiene la misma estructura lo soltó un poco más a Canuto a jugar más cerca de Caprari como delantero y a Velázquez tirado como enganche quedó con Bogado cerca de Alderete y Rudler es el que se suma al ataque claro en aquel sector Nius lo sacó a Figueroa y Banjoni sigue de 3 Canuto Velázquez y va Villalba que ayudado era Pablo Pérez para que corra Mauricio Perdutti por el medio está acompañando Tonzo gano es Perdutti Tonzo solo por el medio no pudo ganar la posición a Matías tampoco a Alanda estaba solo Tonzo por el medio cuando se quiso acomodar para darle el pase se la saca al derecha Bogado se abre Poggi solo por izquierda pasante por más sigue más Poggi Bogado esperando Velázquez no puede Pablo Pérez la tiene Velázquez Pablo Pérez Bernardi roba Reynaldo al derecho tocó para Caprari Caprari de primera para Velázquez Guzmán tomando confianza también el arquero de Newells dos minutos y medio recuperado de los seis que marcó Diego Ceballos y otra vez va el equipo de Facundo Saba se viene más sigue Manuel revienta a Vergini Esperdutti Pablo Pérez Esperdutti para Bernardo y va picando Tonzo son tres contra tres ahora ya va cerrando al derecha abrió para Esperdutti otra vez atira Mauricio sigue Mauricio en la marca Ruder Esperdutti Bernardi olvidó el balón casi fundamental para jugar al fútbol y ahora se viene la contra va la réplica a través del equipo de Saba Poggi 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 por el medio esperando Velázquez sigue Poggi Guzmán en dos tiempos tenemos un lindo partido entretenido muy lindo partido muy lindo partido va a San Martín a jugarlo a buscarlo con sus armas con un buen juego en la mitad de la cancha Newells aguanta y cuando puede trata con la velocidad de Esperdutti de Tonso de armar alguna contra todavía no lo ha podido hacer con demasiada prolijidad su partido que se juega con mucho nervio con mucha entrega física un vértigo interesante en el parque un partido complicado se le ha presentado Newells a partir de la expulsión de Víctor López cuando parecía que con el gol de Cáceres comenzaba a manejar falta de más reclamaban tarjeta amarilla la infracción era sobre Martín Tonso en aquel partido de Copa América el que dirigió fue Coria cuando expulsaron a Martino y a Pautazo hoy no está en el banco permitan que está uno solo el profe Tonso Villalba para Pérez ahí va Villalba para Vergini este Guzmán presiona Caparari Vergini fue compañero en inferiores en el club donde nació es un máximo pas natal de uno de los colaboradores de Facundo Saba quien le arma los videos el profesor Diego Rabón abogado mira usted Bernabéli aquí está la pelota para Tonso Tonso persigue más de la minuto y medio para recuperar en Rosario estamos en el parque de la independencia final de esta tercera jornada del torneo inicial Eva Perón la copa Evita Capitana que está esperando que llegue el transfer del colombiano Osorio Botelo San Martín de San Juan inició gestiones ante la FIFA parece que esta semana llega y va a poder contar con el goleador oriundo de Millonarios señor Luis Lugo cuenta también Colomar y ahí viene el centro de Bernabé y cabeza ¡sordente! llegaba Esperdutti cuando llegaba Benzioni por arriba ha ganado siempre en el área de San Martín de San Juan Velázquez Velázquez esperando en el área el Bebu ahí está por atrás Poggi Poggi entre dos la tiene la pierre de frente de Bergini va Santiago para buscar últimos 30 segundos para recuperar Rotterberg Reinaldo al derecha jugando para Bogado espera más por un costado sin embargo aparece por el medio Poggi Velázquez más está habilitado espera Caprari tiro de esquina tiro de esquina desde la izquierda cerraba el paraguayo Marcos Cáceres mira el cronómetro Diego Ceballos hay tiempo para el córner atención que va por todo el final este primer tiempo atención señores no hay tiempo ya no hay tiempo para más el final lo marca Diego Ceballos está ganando Neubels con gol de Marcos Cáceres a los 13 minutos de esta etapa inicial recordamos que fue expulsado Víctor López en Neubels uno de sus jugadores uno de los zagueros centrales y también el técnico el Tata Martín hizo ayudante Pautazo pasaron muchas cosas en este primer tiempo desde un juego vertiginoso en donde San Martín nunca vino a refugiarse en donde Neubels encontró el partido y parecía que lo abría definitivamente se adueñaba para llegar a la cima del campeonato con el gol de cabeza de Cáceres pero la expulsión de Víctor López le puso otro condimento las discusiones que llevaron al vestuario a Gerardo Martino y su asistente Pautazo gana Neubels uno a cero la posesión de pelota ustedes fíjense independientemente de la expulsión de Víctor López 42,5% para Neubels 57,5% para San Martín de San Juan 4 remates para cada uno 2 ocasiones para Neubels ninguna para San Martín de San Juan 11 faltas cometió San Martín de San Juan 6 Neubels dos amarillas tienen los sanjuaninos una expulsión tiene Neubels la de Víctor López el final de un primer tiempo y cuantas promesas que quedan para una segunda etapa en donde se juegan todos San Martín por llevarse al menos un punto Neubels para mantener este resultado y alcanzar la línea de los que miran desde arriba este campeonato y lo vas a vivir en la pantalla de fútbol para todos ya seguimos que se encuentran y lo vas a vivir y lo vas a vivir y lo vas a vivir